Hola mi gente bonita, aquí su amiga Lala festejando a lo grande el cumpleaños de... Ricardo Bobadilla Anda bien distraído porque tiene amigazos a lo sobrar, ¿sí o no? Gracias a Dios, sí, tenemos muchos amigos aquí que vienen a visitarnos y clientes también y amistades que trabajamos durante todo el año vienen aquí a festejar el cumpleaños de un servidor, gracias a Dios Mireia, El Cachorro, Mireia, Dan Cuen, ¿quién más va a llegar a tu fiesta? Pues allá andan varios, no puedo decir los nombres porque apenas lo estoy esperando que ya vienen pero ya llegó por ahí el cumpleaños de El Cachorro Delgado, el plebe también por ahí, el Adán Cuen y pues hay bastantes, muchas agrupaciones que están viniendo y por supuesto a la hora con Lala que no falta ¿Y cómo te sientes de cumplir 21 años? Pues tú dime nada más Ya te crees, ya te crees, ya te crees porque vas al gimnasio, te miras bien, te miras bien Fíjate que sí voy al gimnasio, el baño de vapor está bien bueno No te creas Este sí, pues ahí tú sabes, tiene que uno porquito caminar y eso pero pues con poquito nomás que haga uno, ¿verdad? porque luego se hace un vicio y ese no quiero Y por si no fuera poco, aquí solamente el amigazo Ricardo Babadía con Los Hijos Hernández Los Hijos Hernández tocando por más de dos horas, ¿sí o no? Sí, ya por cierto, ahí ya acaban de llegar hace un ratito y en un rato más se van a subir como en eso de las 12, 12.15 para que se venden sus dos horitas Pues muy agradecidos ahí, pues todos los amigos, compañeros de trabajo pues todo el equipo de trabajo que está aquí acompañándolo a uno me siento muy, muy, muy halagado Y la última pregunta ya antes de despedirnos A esta edad, no digo que estás grande, digo, porque has hecho tantas cosas como premios de la calle tantas cosas, a esta edad, ¿qué piensas para este cumpleaños, para este año nuevo para ti? ¿En qué planes piensas? ¿Sabes qué? Este, pues los planes que tengo, primeramente Dios y me deja otro añito más Este, pues la verdad ser más consistente en mis cosas que hago y tratar de tratar a la gente como se merece, como me tratan tratarlos y pues seguir igual, ¿verdad? Este, tranquilón con la gente y la gente que sea tranquila con uno y tener una buena amistad como hasta ahorita se ha llevado a cabo con muchos de mis amigos y compañeros de trabajo Bueno pues Ricardo, felicidades, happy birthday Te quiero mucho, te quiero mucho Y últimas palabras antes de irnos Que les agradezco todo corazón, este, a las personas que apoyan ahí a todos los clubs, a los antros, a la música que pues la música, la neta, te, te, pues para el lado mío me, me, me le da alegría a mi corazón y, y la verdad me, me siento muy a gusto el que venga gente y se divierta y se la pase bien y la verdad pues pues lo que les puedo decir, nomás agradecerles a todos por, por venir el día de hoy y los que no pudieron venir pues también se les aprecia mucho su amistad y ahí estamos Bueno Ricardo, sigue tu triunfo y vamos a empezar a, a, a trabajar juntos, si o no Claro que si Aaaaah La hora de la cena Uuuuuh Bueno pues mi gente bonita saludos a toda la gente que se encarga aquí del malecón a O-Cities Entertainment, a Lifestyle al Jesse Locutor Super Perron al DJ Unit, al DJ Chapito, DJ Malechin que también está aquí y a toda la gente bonita que siempre se presenta a Caesar Picks, claro Caesar Picks PM, PMI Picks Ah, bien Picks también, este, pues ahí también todos los promotores de Orange County de ahí a Explosión TV Sí, a todos los colegas también a las revistas también que también andan por aquí pues a toda la raza de la industria se los agradecemos, la verdad muchas gracias Bueno pues mi gente bonita ya se lo saben aquí su amiga Lala recordándolos que miren mi show todos los miércoles de 8 a 10 PM no se lo falten porque Tucanes, Arrolladora Los Hijos de Hernández todos les están recordando que miren mi show de 8 a 10 por Ustream Los quiero mucho mi gente bonita y aquí vamos a seguir festejando el cumple de Ricardo que nos vamos a atender una peda y luego la trower Mínimo Ya está Los quiero mucho Los quiero mucho mi gente bonita Los quiero mucho mi gente bonita Los quiero mucho mi gente bonita